Dos hombres fueron abandonados sin vida y con signos de violencia sobre la cinta asfáltica de la calle Rafael Muñoz, en el municipio de Caborca la noche de ayer. De acuerdo con la página de noticias Zoom Caborca, fueron identificados por sus familiares como Damián Cano Burruel de 52 años de edad, quien había sido privado de la libertad la tarde del pasado martes, y Fidencio Noé Paez Caro, también sacado a la fuerza de un domicilio, en Callejón Nogales entre las calles L y M, la tarde del pasado miércoles. Ambas víctimas fueron dejadas con mensajes que hacen alusión a la familia Caro Paez, y la disputa del territorio entre ambos grupos criminales, de acuerdo con Zunca Borca. Paez, caros, tienen 24 horas para salirse de Caborca, sin excepción. La vida es dura. Caborca tiene dueño Jotas, firma atentamente la chapiza. Citaban dos mensajes localizados a un costado de los cuerpos, de acuerdo con la página de noticias El Observador. Previo a ser localizado sin vida, la hija de Damián Cano Burruel suplicaba a sus captores que lo regresaran con vida. Yo con el corazón en la mano te imploro que me lo regreses sano y salvo porque él es un buen padre, un buen hermano, un buen amigo. Yo te perdoné a ti por el dolor que me das en este momento, pero confío que tú tendrás la voluntad de regresármelo con bien, citaba el mensaje difundido en la página Ariet de Caborca, el cual fue replicado en diversos medios de comunicación. El día de hoy, otro cuerpo sin vida fue localizado a escasos 10 metros de donde la noche de este miércoles fueron localizados los cuerpos de Damián Cano y Fidencio Noepa Escaro. Medios locales reportan que la víctima había sido privada de su libertad en inmediaciones de la colonia Santa Cecilia, alrededor de la una de la mañana de este jueves, y lo identificaron de manera extraoficial como Martín Enrique Frasquillo Ramírez de 46 años de edad. Este jueves medios locales reportaron diversos levantones en diferentes sectores de la ciudad.